El COE reporta 21 fallecidos por lluvias en República Dominicana. Las constantes y fuertes lluvias que desde el pasado viernes afectan al país han llevado lutos a decenas de familias dominicanas. El Centro de Operaciones de Emergencia COE reportó 21 personas fallecidas. Varios perecieron dentro de sus vehículos arrastrados por las inundaciones y nueve aplastados por muro del desnivel de la avenida 27 de febrero. Hasta las primeras horas vespertina del domingo, el municipio más afectado es Santo Domingo Oeste con 14 decesos. Cinco de los muertos en el citado municipio se produjeron dentro de una yipeta al ahogarse sus viajeros, mientras otras tres personas murieron también por asfixia atrapadas en su residencia en Mano Guayabo cuando producto de la caída de una pared, el agua se agolpó sin darles tiempo de salir. La información preliminar la ofreció Fausto Jiménez, director de la Defensa Civil, quien informó además la muerte de otras dos personas en el café de Herrera, producto de una pared que se derribó a causa de los aguaceros. El sábado se produjeron nueve decesos al quedar las personas atrapadas en varios vehículos por debajo de los restos de la pared del desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, que sucumbió y le cayó encima. Bien, ahí están las imágenes de apoyo. La gente ha visto, ¿verdad?, igual han sido los grandes problemas de estas aguas, copiosas aguas. Y vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre muertes a consecuencia de constantes y fuertes lluvias que afectaron el territorio nacional? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así que aquí le vamos a estar recibiendo su comentario o le vamos a estar recibiendo su opinión acerca del tema. Saludos a Yerlyán Lantiguo. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Julio. Buenos días, Carolina. Todo el equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ven vivo a través de TNU Canal 10 y la gente que nos siga a través de cada una de nuestras redes sociales. Aquí estamos. Bien. Adelante con el tema. Bueno, miren, yo creo que en la República Dominicana estamos afectados con algún grado de psicopatía. Y digo esto porque, según los duchos de la psicología criminal, establecen que los psicópatas no pueden aprender de las experiencias. Es decir, hacen las cosas y vuelven y cometen los mismos errores porque no pueden aprender de sus experiencias. Eso es lo que dicen los duchos de la psicología criminal, con relación a los psicópatas. Dicen, ellos hacen esto y vuelven y lo hacen sin importar las consecuencias porque ellos no entienden. Es decir, no aprenden de sus experiencias. Y yo creo que de las experiencias pasadas tenemos que aprender por lo menos algo. Creo que algo debemos aprender. En noviembre del año pasado sucedió algo parecido. Solamente que no hubo el colapso de la situación de la 27. Entonces, ante esta situación, si nosotros quitamos esos nueve fallecidos de aquí, que fue una tragedia, entonces tenemos otra cantidad importante. Estamos hablando de 21 o 22 muertos. Estaríamos hablando de más de 11 fallecidos en sus casas y en sus vehículos. Oigan esto, señores. Muchos en sus casas. Que yo creo que inmediatamente pasó eso que pasó básicamente en Santo Domingo. Básicamente allá en Santo Domingo es que están la mayoría de los fallecidos. Eso ha debido llevar a las autoridades a realizar un estudio científico. Ayer, yo veía a este señor, ¿cómo que se llama? Osiris de León. Osiris de León, que él es geólogo. Pero yo lo escuchaba hablando, a él teorizando. No lo escuchaba con un estudio en la mano, que es como realmente se debe trabajar. Porque lo que él estaba diciendo era teoría, era un punto de vista de él. Más no un estudio científico que determine la causa de las cosas. Entonces, yo entiendo que ante lo sucedido el año pasado en noviembre, inmediatamente debió ordenarse una investigación científica, científica para determinar cuáles fueron las causas de tanta agua, si realmente llovió como nunca en la historia, porque creo que ese discurso tenemos que cambiarlo. Lllovió como nunca en la historia. Entonces, ahora volvió a llover como nunca en la historia. Entonces, tenemos que ver que va a seguir lloviendo como nunca en la historia. Tenemos que buscar las medidas preventivas. Y entonces, creo que en función de eso, a partir de ahora deben hacerse los estudios científicos. No un geólogo teorizando sin hacer levantamiento, sino un estudio científico que establezca cuáles son las verdaderas causas de esas inundaciones. Bueno, es que está lloviendo más, pues vamos a tomar la prevención. Bueno, es que el sistema de drenaje ya colapsó. Bueno, pues entonces vamos a trabajar en eso. Pero vamos a decirle a la gente qué es lo que realmente pasa para evitar muertes. Y si sabía que iba a llover tanto, creo que la medida de que la gente se quedara en su casa, y si era necesario declarar hasta toque de queda, había que hacerlo. Había que hacerlo porque había demasiada gente movilizándose. Como era sábado en la tarde, había demasiada gente en la calle. Y miren lo que sucedió. Mucha gente arrastrada, mucha gente que lamentablemente se asfixió en sus vehículos. Julio. Miren, nosotros somos el décimo, un décimo país más vulnerables del mundo en materia de efectos del cambio climático. Eso nos expone a nosotros a las graves consecuencias del cambio climático. Estos efectos que han pasado fuera de temporada obedecen al cambio climático porque alarga el proceso del calentamiento de las aguas que son la gestora de grandes cúmulos de humedad por la evaporación y también grandes posibilidades de precipitaciones. Santo Domingo tiene cuatro millones de personas. Gran Santo Domingo, distrito nacional. Nicolás de Obando fue el primer precursor en hacer túneles para las aguas pluviales que están ahí en la zona colonial. De ahí a la fecha, lamentablemente, ha estado fuera de la planificación de todos los gobiernos que tenemos. En este gobierno se ha planificado una intervención al sistema pluvial de Santo Domingo. Pero, ¿qué significa eso? Eso significa grandes inversiones por encima de los 100 mil millones de pesos y también significa que no se puede hacer de la noche a la mañana. Hay que irlo haciendo paulatinamente bajo una programación planificada y bajo un levantamiento científico, como dice Yerlán, planificado también, para poder corregir en parte. Yo envié al programa un video, a producción, un video, pero también envié la gráfica. La gráfica yo quiero que me la pongan, por favor. La gráfica que yo envié primero, donde están los contenidos de lluvias, los contenidos de lluvias, que registran que en Arroyo Hondo cayeron en 36 horas 431 milímetros de agua, en 36 horas, cosa que puede caer en cuatro meses, en cinco meses. Cayó en un día y medio. En el paraíso 394 y en el renacimiento 426, son acumulados de lluvia sinceramente demasiado fuerte, demasiado grande, era de esperarse que fueran a tener consecuencias, aunque la mayoría de la muerte se pudieron haber evitado. ¿Por qué? Porque algunas de ellas dependen del sistema de construcción, dependen también de la falta de cuidado que tenemos nosotros como seres humanos ante estos eventos. Y nos lanzamos a las aguas creyendo que somos Superman o creyendo que podemos cruzar. Por ejemplo, una familia que se lanzó en su vehículo a cruzar la autovía Santo Domingo-Samaná por el cruce de Arenoso. Miren ahí la autovía. Esa es la autovía. Eso que ustedes ven que parece un río. Esa es la autovía ayer. Ayer a las 3 de la tarde. No era posible el paso. En la mañana una familia intentó cruzar, fue arrastrada por la corriente, dos personas fueron rescatadas y todavía ayer cuando yo salí a las 4 de la tarde no había aparecido el cuerpo de una joven. Entonces, eso es por riesgos. Eso es por falta de cuidado de la misma persona. Y otras por falta de negligencia en lo que es la infraestructura. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer para tener una ciudad más resiliente? Sí, ahí cruza el puente que cruza el río Yuna y vuelve y cae donde es la parada de Don Francisco, que también eso estaba totalmente intransitado. No había forma de transitar por ahí. A los ingenieros se les dijo que debían de hacer pasos a desniveles cuando estaban haciendo esa vía. Y optaron por poner cantarillas. Ahí está la consecuencia. Entonces, sirve de muro y llena entonces lo que es todo el aguacate arenoso y presiona el agua hacia todas esas comunidades. Hay que hacer mucha infraestructura, pero no en contra de la naturaleza, sino que vaya acorde con la naturaleza. Porque también irse en contra de la naturaleza es gastar dinero de más. Nosotros, por ejemplo, la parte positiva, todas esas aguas que llegan a esos suelos fertilizan esos suelos con un limo cargado de nutrientes por más de siete años. Pero debemos decirle a la persona, no se aventuren. Tienen que construir en lugares más seguros y también saber qué construir. Bien, gracias. Muchas gracias, Fulvio Ureña. Buenos días, Francis Rodríguez. Buenos días, amado Fulvio, Gerján, Carolina, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia y que dé sosiego a las familias afectadas y a todo el país, porque la verdad que nos consterna. Carolina, adelante con usted. Una pregunta, Fulvio. Para el miércoles nosotros veíamos la información de que en el país iba a caer mucha. O sea, no era una vaguada de esa a la que estamos acostumbrados. Sí, un disturbio atmosférico. ¿Se tenía estimado la cantidad de agua que iba a caer? No, no tanta. Estimábamos entre 250 milímetros de agua, que son unas 10 pulgadas de agua. Pero es básicamente la que cayó el año pasado, 200 y pico de milímetros. Entonces, realmente yo entiendo que aquí hubo incompetencia de las autoridades. No, las autoridades mencionaron, mencionaron. ¿Y sabes qué pasó? Llamaron alerta. ¿No recuerdas hace unos meses que dijeron que el país se iba a llenar de agua? Que utilizaron los medios o los medios no sabían lo que estaban diciendo. Cuando aquí se habló de que, no recuerdo si era como un huracán o un ciclólogo lo que iba a pasar, que no cayó una gota de agua en el país. Fíjate, Carolina, que cuando yo estaba aquí, creo que era el jueves, el viernes, dije, los pronósticos están así, pero hay que estar vigilante. Ya el país estaba prácticamente llamado en alerta y en aviso, pero las personas no hacen caso, la mayoría de las personas. Entonces, lo que no entiendo, uno de los factores que hizo que la gente, yo hablaba con gente de Santo Domingo, dice, en la universidad no estaban mandando a cerrar. Y nosotros no cerramos porque no creíamos, a raíz de lo que pasó, que dijeron que este país se iba a acabar de agua hace unos meses y no cayó una gota de agua en el país. Entonces, esto hace que se pierda credibilidad. La gente andaba en las calles aún inundadas como si nada prácticamente. Sí, pero mira qué es lo que pasa, Carolina. Los pronósticos, oyele el nombre, pronósticos, se toman en cuenta todos los datos científicos, pero la naturaleza en condiciones tiene miles de variables. Pero hay que guardar como la distancia, Fulvio, en lo que tiene que ver con medidas. Cuando nosotros tenemos un nivel de vulnerabilidad que queda evidenciado, que la tenemos, el gobierno hizo poco más que sabiendo, porque aún es un pronóstico. Estamos hablando de que se entendía que iban a caer 200 y pico de milímetros de agua, parecida a la que cayó el año pasado. El impacto y el daño que causó el año pasado. Si tenemos una información, aún sea un pronóstico, de que esto es lo que podría pasar, y partiendo de que la naturaleza nos puede sorprender, que fue lo que pasó, entonces, no se hizo más nada que anunciarle a la gente, y es como algo repetitivo. Tal vez, voy a hacer el comentario no tan contundente, como decía ayer Jan, en lo que tiene que ver con las cosas, volverlas a hacer como que no sabemos o tenemos información pasada, sencillamente, suspensión de las labores luego de que pasan la tragedia. ¿Por qué no tomar estas medidas? Oye, mi amigo, el Ministerio de Trabajo, hablándome de teletrabajo, después que ya tú tienes lo que pasó, ¿por qué no implementaron eso? En el fin de semana, de viernes a sábado, de domingo a lunes, cuando ya no está cayendo agua. Te aporto ahí, Carolina, que a medida vamos adentrando los años, al 2030, el cambio climático se va agudizando, y estos eventos los vamos a tener cada vez más frecuentes. Pero es un asunto de manejar la información, y la información se tenía. O sea, la información se tenía, y tú tenías ya informaciones recientes del año pasado, donde se está, queda evidenciado por segunda ocasión, sobre todo en ese gran Santo Domingo, la cantidad de gente que murió el año pasado fue en Santo Domingo, y se sabía que esa cantidad, no tal vez tanto como la que cayó, pero se sabía que iba a caer mucha agua. Yo no vi un solo operativo de las alcaldías de Santo Domingo, ni del distrito, limpiando los drenajes, limpiando los hidrantes, haciendo trabajos previos de prevención, para que la cantidad de agua, que si bien es cierto, demasiado, y las ciudades generalmente no están preparadas para una cantidad de agua de ese nivel, pero haciendo los trabajos que tiene que hacer, mandando a cerrar las labores ayer domingo, donde ya no había una gota de agua, si bien es cierto, hay ciudadanos que están afectados y no podían ir a laborar, pero en Salcedo no cayó un cese de agua. ¿Cómo se impacta la economía en Salcedo? En Puerto Plata no cayó un cese de agua. El impacto económico es mayor. En San Francisco, en la ciudad, el presidente te cierra el país completo, donde hubieron lugares que no hubo un nivel de afección para tú cerrar la economía. Entonces, partiendo de la situación que tienes, agregarle que tú estás cerrando ciudades donde no hay ningún impacto por el tema, como que esto te manda un mensaje de que el mundo se estuvo acabando en República Dominicana y que sencillamente ellos no hicieron lo que tenían que hacer. No lo hicieron porque si hubiera hecho un trabajo real de decirle a la gente lo que tenían la información, de lo que se sabe, porque se sabía que iba a pasar, aún fuera un pronóstico, las cosas hubieran sido diferentes. Y yo creo que ahí no hay el perdedero. Yo le atribuyo más que las personas no hacen caso. Pues va a cerrar el país al otro día. Mándelo a cerrar cuando usted ve y no le hacen caso, mándelo a cerrar ahí. Miren, la verdad que es lamentable que todavía somos un pueblo indígena. Había teteo en la calle. Sí, en Capotillo eso fue... Y bebiendo roma en el agua es sucia. Pues yo estoy más radical, Carolina. A nosotros se nos ha indicado que estamos en el mismo trayecto, no de Pedro Mil, que dice del sol, sino de los huracanes. Del corredor de huracanes. Y este se había formado fuera del corredor, un tanto inusual y en noviembre, que siempre ha pasado los desastres más importantes. Son ciclones atípicos. Ciclones atípicos. Esta tormenta se podía convertir en ciclón. La medida es que todos debemos de estar en tormenta. Partiendo de la primera etapa, entormenta, con cuidado si se convierte en ciclón. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros con las medidas debieron ser tomadas e indicadas y que para futuro, el hecho de que el fenómeno varíe y cambie, eso no nos puede afectar. ¿No cuando pase? No, no. Pero te digo una cosa. El hecho de que el fenómeno, lo esperemos, tomemos la medida de lugar, no podemos decaer o dejar de tener la previsión en el sentido porque el fenómeno tomó otra ruta. No, así es. Es decir, sí o sí, perdón, sí. Hablamos fiestas y conciertos de artistas internacionales en la capital, por Dios. Mira. Eso no es responsabilidad, eso es el gobierno, es responsable. Sí o sí, si estamos en tormenta, el país tiene que estar en tormenta. Que no pasó, bueno, gracias a Dios. Exacto. Pero las reglas en otros estados, en otros países, son drásticas. Pero además también informar por qué no pasó, para que la gente... Bueno, claro, porque... Carolina, miren, levantamos todo esto, pero resulta que se desvió, no cayó el agua que esperábamos y ya. Pues mira, Jan, Jan, tenemos la mejor justificación. Para prevenir lo que nos pasó en tal fecha... Exacto. Se establece en el Estado Dominicano que las alertas de probabilidades de tormenta o de ciclón de esa magnitud, el país toma las medidas, no escuelas ese día, porque si hubiese habido el viernes menos gente en la calle y el sábado, es muy probable que se redujera eso. Lo que decía Fulvio de las cinco personas, tres desaparecidas y dos rescatadas, es la falta exclusiva de la víctima. ¿Cuántos videos tenemos de atrevimiento de motorista? Hubo uno que se fue, que se fue, que se lo llevó, se tiró a bañar. Motorista. Uno que iba en un tractor creyendo que el tractor era infalible. Un grupo en un tractor me dice que se fue también. Sí, sí. Es decir, que estamos hablando no de 24 ni de 14, más de 30 personas en el país, incluyendo la penosa tragedia. ¿Quién puede imaginar que una estructura de esa naturaleza se le puede caer a un grupo de vehículos que está en la ciudad con menos agua que a donde está cayendo? Y no revisaron esas estructuras. Hoy día me está afectando el análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado frente a las fallas que haya tenido la obra. En el Estado Social Democrático y de Derecho, esto es de ley. Las víctimas deben ser resarcidas, entiendo yo, por el Estado Dominicano en razón de la falta de supervisión cuando hay más de 20 informaciones que he visto de épocas de 10 años atrás que se le advertía de esas fechas. De 20 años, de 99 años. De esas situaciones. Es decir, que hay una irresponsabilidad de Estado a Estado a Estado, es decir, de gobierno a gobierno, hasta la fecha era comitante. Y de mantenimiento. Muchas gracias. Miren, el problema es que ustedes están creyendo que viven en otro país. No, esto no es suizo. Ustedes creen, ustedes están hablando como de otra nación. El problema con la República Dominicana es la idiosincrasia del pueblo dominicano. En tema de prevención nosotros somos... Hay un número menos de cero. Sí. Menos cero. Sí, se aplica. Pero como que medio jodón. Bueno, si hay un número... Si hay un número menos de cero, nosotros estamos ahí en el tema de prevención. Miren, el piro dijo ayer... El piro es redé. El piro de la vaina de Somo Pueblo. El piro es redé. Dijo ayer que en el diario Acento publicó un mensaje que le envió un ciudadano que pasa por ahí siempre, por el puente, por el... Y mandó la foto. Mandó una foto y le dijo, eso se está desprendiendo. Tiempo atrás. Hace un año. Hace un año. Hace un año. ¿Eh? Gente presa. Hace un año. ¿Tú ves? Con esas advertencias... Oye, lo de AVO. Lo de AVO hace 25 años que se dijo, pero eso es un problema según su percepción estructural. Ahora, lo de ahora es que esa estructura ya estaba colapsada y las autoridades no lo hicieron. Pero así como tiene culpa la autoridad, porque lo que tú dices debemos de prevenir. Lo que pasa es que este es un país que cree que aquí vive Dios, que Dios es dominicano, la gente lo dice en la calle y se tira. Y se reviten de Superman también. Aquí la gente, señores, solamente ver a un sujeto, a un sujeto, en una motocicleta, con un muchachito en la entrepierna. Y durmiendo. Espérate, espérate. Espérate. Con un muchachito en la entrepierna, con un celular en la mano, mandando mensajes o recibiendo una llamada. Y cuidado, se ve bien. Sin casco protectores y el muchachito agarrado de nada, agarrado de nada, recostado su cuerpo en los brazos, porque él va con la mano derecha timoneando su vehículo y con él está hablando por teléfono. Cuando usted ve eso, y eso pasa diariamente 155 mil veces en este país. Cuando usted ve eso y usted ve que le pasa por el lado a un DGC y nadie dice nada, nosotros andamos mal. Nosotros somos una sociedad de estúpidos. Nosotros somos, cuando se dijo, hágase la estupidez, salimos los dominicanos corriendo. Hágase la esturticia, hágase la ignorancia, salimos los dominicanos corriendo. Porque no puede ser. Coño. No, no, es una cosa de loco. No puede ser. Yo no logro digerirlo. Yo no logro digerirlo. No puede ser que en medio de una situación como esa, que ya se había anunciado que iba a ser difícil porque Jan Suriel, Fulvio Ureña. Era la gente que sabe de la teorología del clima, de eventualidades. Habían dicho, yo soy seguidor de Jan, de Jan Suriel. Lo veo todos los días en la mañana antes de venir al programa. Ahora, ese muchacho tenía días diciendo que era un fenómeno totalmente complicado, que había que tener mucho cuidado. Nadie le hizo caso. Tú lo dijiste aquí el viernes, el miércoles, que dije yo, un día de... Eso es el miércoles, la semana entera que se estaba hablando de eso. Un día de esto que se te ocurrió, venía el programa. Un miércoles, miércoles. Este hombre es un cometa. Óigame, lo dijo acá. Señores, y había gente debajo del elevado de la... ¿Cuál era? El elevado, creo, de la Churchi. No recuerdo eso. No, 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 de la Plaza de la Bandera. Sí. No, no, está bien. A eso se lo puede llevar. Pero espérate. A eso que se lo lleve. Pero espérate. Ahora, ¿y qué anda...? Eso está bien, eso había... Pero había gente haciendo un teteo debajo de un elevado. Sí, sí, sí. En Capotillo fue eso, ¿no fue? Yo no sé en qué barrio fue uno de esos barrios. Señores, es increíble. Entonces, cuando usted ve ese nivel... Pero, Amado, háblame el rol de las autoridades. ...de desparbajo de irresponsabilidad. Háblame del rol. Háblame del rol de las autoridades. Pero espérate. Aquí había con Ricardo Montaner el sábado, que lo suspendió faltando dos horas cuando el mundo se estaba acabando. Pero espérate, espérate. El asunto está en que no es solamente las autoridades. Sí. Es la sociedad dominicana también es responsable porque nosotros vivimos criticando a la autoridad que recoja la basura, pero no pensamos en eso que pasa cuando nos comemos la menta y tiramos el papelito por la ventana del carro. Aquí hay un puente, que eso da pena. Entonces, señores, es un problema de esta sociedad. Las autoridades nuestras no son de Suiza. Tú me das la razón cuando yo digo, somos sucios. Miren qué pasa, miren qué pasa. Yo quiero que, por favor, me coloquen una... Espérese, espérese. Ah, tú no concluís. No, yo no concluís. Disculpe, pensé que había concluido. Está disculpado. Cuando usted analiza, es un problema de la sociedad. Nosotros, eso era, como dijo alguien acá, para declarar un toque de queda. Un toque de queda. Que no pasara nada. Mejor, gracias, memoria, para cerrar todo, viernes a partir de las seis de la tarde hasta el lunes. Bueno, cuando pasó aquella vez que estábamos en espera de que hubo mucho movimiento. Lo cerraron. Que esta vez no vi el COE tanta actividad porque en general tenía una situación de boda. Estaba en boda. No, pero no creo. No debió en general. No, no. Ni siquiera decirlo. Pero eso no era la... No, no. Eso no fue la la... Pero debió de quedarse callado. Debió de quedarse callado porque se vio muy poca efectividad de lo que hubiese. Pero lo que yo decía. Tú recuerdas cuando estaban criticando. Recuerdo que yo dije, pero señores, gracias a Dios que nos pasó. Claro, claro. Porque estábamos criticando. ¿Por qué cerrar si no iba a pasar? No, espérate. Esto es un fenómeno. Es que esta es la sociedad que tenemos. Lo que criticamos en ese momento era cerrar el país completo cuando el impacto iba a ser en una zona específica. Bueno, de hecho, el mapa de nosotros estábamos excluidos. Pero mira, mira esta parte. Yo quisiera que, por favor, a propósito de la eficiencia y de la labor de las autoridades. Miren esta imagen aquí en San Francisco. Atención, muchachos. Miren eso. Eso es en las calles... Eso es... No es muy lejos. Los abogados saben, ¿verdad? En las calles Salcedo, con 27 de febrero en San Francisco de Macorizo. ¿Ustedes creen que es posible? Eso es hoy. Hace como tres días, más o menos. Es que el sistema plurial de San Francisco colapó. Pero miren la parte peor. Pero antes no estaba... Yo he denunciado en varias ocasiones. Atención, alcalde. Ey, Napa, por favor. Pero es por favor que se lo estamos pidiendo. Ustedes deben hacerlo de manera obligatoria, pero yo se lo estoy pidiendo por favor. Miren, ahí una gente se puede dar un golpe. Si una gente... Miren, le pusieron una tabla. ¿Algún ciudadano que pasó por ahí, para salvar a la gente, que pase que se puede caer ahí y darse un golpe? Pero por Dios, un pueblo como este, que se dice que está en crecimiento progresivo, ¿cómo va a pasar ese tipo de vergüenza? Yelian, hay que intervenir el sistema pluvial de San Francisco entero. Pedrito, el video, dile que ponga el otro. Porque fue hecho cuando va la guerra. Pero está bien, pero ok, a eso tenemos que buscar una solución. Claro, claro. Por ejemplo, a ir por ahí no se puede pasar. Yo envié una imagen de Arenoso ayer. Mira, yo mando un videíto fulvio. Ah, ese de Arenoso. Miren, eso era Arenoso ayer, ya a las 3 de la tarde. El edificio, los edificios. Ayer, bajando el agua. No, ya estaba bajando. Calle principal aquí en El Guto. Sí. Así se llama la de la... En el segundo nivel subió en George. Es decir, esta fue menor, pero más rápida. Miren, hay otro videíto. Pero, a propósito de la frase que tú dices, amados, que nosotros nos estamos ganando un dictador. Tú te crees que es posible. Esa es la basura, los plásticos que subieron por la crecida del río. La naturaleza es genia. Y mira cómo sacó todo. Sacándolo todo. Óyame, la naturaleza es genia. El puente se vio de filtro ahí. Sí. Genial. Genial. Ahora bien, señor. Genial, genial. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un vaso biodegradable? ¿Y cuánto cuesta un vaso plástico normal de ese? La diferencia es abismal. Por ejemplo, cuando tú vas, que debería ser lo contrario. Aquí usted va a ver políticas gubernamentales para que, por ejemplo, los utensilios que sean biodegradables sean más baratos, que los plásticos que lo hacen al revés. Y también, espérate, yo colocaba un mensajito. ¿Cómo le explicamos a nuestros hijos? Que este es un país en el cual el que incumple la ley vive mejor que el que la cumple. Así es, es verdad. Aquí el que la cumple se le castiga. Entonces, por eso es que somos una sociedad que buscamos la vuelta a las cosas. Es decir, cuando tú dices hay que reducir el impacto que tiene la presión fiscal buscando que más gente entre al sistema y reducir la evasión. Pero aquí, cuando tú vas a resolver, tú tienes que buscar la manera de evadir. ¿Vieron el camión de cerveza que se volcó y lo saquearon? No, no, no. Este es un país de ladrones. Este es un país de ladrones. Todo lo que yo dije ahorita, asúmenle ahora que este es un país de ladrones. Este es una selva. Es lamentable lo que pasa. Señores, por eso mucha gente se va de este país. Uno dice, ese es un antipatio. No, es que hay mucha gente que no soporta eso. En vez de solidaridad, lo que hacen es acuerdos. Señores. Gracias. Adiós. Gracias.